Colombia conoció el nombre, el séptimo eliminado de la casa de los famosos de RCN, programa concurso, que despidió a ocho de sus concursantes luego de que Sebastián Gutiérrez abandonara la competencia tras presentar afectaciones en su salud mental. Bueno, reacciones al respecto de esta tabla. La tabla de sentenciados en esta ocasión estaba Candela, ya que en el listado estaban los nombres de los panas, Colotauro y Alfredo, Omar Murillo y la parejita conformada por Sandra Muñoz y Juan David. Estos últimos, totalmente peleados por una broma que Isabela le hizo a Sandra Muñoz. Previo a que la audiencia conociera a la persona que le seguiría los pasos a Nathalie Humana, Narenda Yanar y Beto Arango, Joana Belandi, Isabela Sierra y José Miel, dos de los implicados en el paredón volado Chuculito se cantaron la tabla a tal punto de que el actor dejó por el solo la carrera del comediante con sus palabras. Bueno, Omar fue el primero en ser salvado, todo supuestamente la puntuación más alta con un 24, algo por ciento, cosa que obviamente a muchos no les gustó, a otros sí. Y este cuando entró a la casa, bueno, antes de entrar, cuando estaban ahí en la sala de la nominación, se tiró al piso a gritar onda, mejor dicho, hizo su escándalo. Luego entró a la casa, también empezó a gritar, a hacer bulla, que sí, que a nombrar cosas de Dios, hasta estaba diciendo la palabra mal, y luego empezó a abrir los brazos y a robar cámara. En la parte de atrás estaban las chicas, Karen, la segura y Ornele, y apenas lo miraban y se reían. Y lo cierto es que la cámara ya no lo soportó más y se le hizo a un lado, o sea, lo desenfocó, se le corrió y enfocó, prefirió enfocar a las chicas que a Omar porque estaba queriéndose llevar mucho protagonismo cuando simplemente el hecho era que entrara por la puerta, lo abrazarán, lo felicitaran, miran las reacciones, pero él quería alargarse diciendo cantidad de palabras como siempre lo hace. Lo cierto es que estas reacciones están dejando muchos comentarios en redes sociales, ya que están diciendo que hasta los mismos del programa no se soportan a Omar y que tratan de ignorarlo. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.